En el marco del paro general parcial llevado adelante por el PITCNT este jueves, bajo la consigna con el pueblo por nuestros derechos contra el ajuste regresivo, el plenario intersindical de Juan Lacaze realizó un acto en la Plaza Chiquillada. Guillermo Chevalier, de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Trabajo del Uruguay de Colonia, AFUTU, manifestó que se está concretando un modelo de país que va en contra de la clase trabajadora, lo que se conjuga en su visión en un retroceso. Principalmente que estamos viendo de que se está llevando a cabo y se está concretando un modelo de país que va en contraposición con los intereses de la clase trabajadora y por lo tanto con las mayorías de la población en general. Estamos viendo de que hay carencias enormes y que hay retrocesos enormes en conquistas, en derechos y por lo tanto este acto es parte de todo un proceso de defensa de esas conquistas y esos derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Por su parte, Stephanie Pérez, de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, FENAPES, dijo que son muchos los motivos por los cuales el movimiento sindical sale a la calle. Entre ellos, entendemos que este es un gobierno del hambre, de la carestía, salimos a exigir trabajo digno, estamos en contra del aumento de la edad jubilatoria, exigimos una seguridad social integral, salimos a la calle en defensa de las empresas públicas, en defensa de la negociación colectiva y también, por supuesto, a denunciar un recorte histórico que existe y que se está dando hoy en la educación. Estamos en las puertas de la implementación de una reforma educativa en consulta por parte de las autoridades. Se deja por fuera a los docentes y a los estudiantes que entendemos somos los protagonistas en el proceso educativo. Es decir, que se da una reforma, se pretende implementar una reforma educativa de espalda a la comunidad educativa. Hoy estamos, si vemos el presupuesto, el recorte acumulado del presupuesto entre el 2021 y el 2022, vemos que existe un recorte de 151 millones de dólares dentro de la ANEP. Por lo tanto, cuando vemos que las autoridades o que este mismo gobierno sale a decir que la educación es una prioridad, claramente, bajo las políticas y las prácticas que lleva a cabo, nos damos cuenta de que existe una falacia, un discurso falaz que no pone como prioridad la educación pública. ¿Esos recortes que ustedes advierten, en qué cosas concretas cotidianas se entienden que va a repercutir y se van a poder apreciar? Bueno, ya lo estamos viendo, ya lo estamos padeciendo, porque este recorte brutal se traduce en la pérdida de salario para los docentes, en la pérdida de puestos de trabajo en grupos superpoblados. No podemos estar trabajando con 30, 40 chiquilines adentro de un aula. En las cuestiones edilicias, liceos que se caen a pedazos. Y bueno, en la falta, por ejemplo, también de equipos multidisciplinarios, existe la inmensa mayoría de los centros educativos, falta de psicólogos, asistentes sociales, educadores y realmente eso se nota en la calidad educativa después. Fernando Caballero, integrante del sindicato de Granja Pocha, SOGRAP, se refirió al conflicto que se viene dando en la industria láctea por estos días. Bueno, como todos saben, la industria láctea está pasando por un momento de conflicto que data de 18 meses de pérdida salarial y con la caída del convenio en el mes de diciembre del 2021. Hasta la fecha hemos tenido varias instancias en el ministerio, pero lamentablemente no se ha llegado a un acuerdo. Si bien en la parte salarial han habido acercamientos, pero como la población se tiene que enterar por acá, el problema radica en la cláusula de paz que los empresarios nos quieren imponer. ¿Qué implica esa cláusula de paz en concreto? La cláusula de paz en concreto explica que los empresarios quieren quitarnos muchos derechos de los cuales nosotros tenemos. Uno de ellos, las innovaciones tecnológicas, que no se estaría dispuesto a discutir, sino que las empresas evaluarían si llegado el momento se podría, sí o no, negociar. ¿Nos impide reclamar esa cláusula de paz? Nos impide reclamar, nos ata a reclamar, nos limita a reclamar esos derechos que, como consta, como te vuelvo a repetir, han estado siempre arriba de la mesa cada vez que la Federación Láctea ha cerrado los convenios de la rama. Gracias.